para 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 que me revientas me matas no no puede ser estoy fuera estáis todos fuera ya sí pero es de noche yo estoy fuera vale esa montaña que está iluminada va a vivir a alguien ahí no creo que estoy yo en la montaña ilumina creo vale pues yo me pido la isla yo donde estoy ahora mismo estoy bien está cómodo ahí no te sientes y me siento seguro me siento seguro hasta que llegue con un mechero por debajo no por favor se puede trolear a los demás a ver cómo poder se puede pero está feo no hombre si a mí me hace una caja de madera yo voy con el mechero por debajo ahora lo he pensado yo en los detalles vale tendríamos que hacer como en plan reto en plan la mejor ahí ponen retos pero coño el primer día chill menos para charly que el primer día pues el último ya ve ya ve me cago en dios mi puta isla llena de no no mi isla ya no hay isla ni es mierda aquí hola corco solo os aviso de que mi casa es una locura ya estás construyendo casa hombre y la mejor pero o sea vamos a hacer una casa no cerca del del punto de spa uno yo más o menos le he puesto cerca pero y las maderas estas en el suelo de quién son mía 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 pero porque la miran tanto a dos tío mira mira para arriba para atrás y para arriba muchos más apoyándote te quiero jorge un saludo es que es que no iba a ser en el suelo bueno ahora voy a picar bueno no he podido porque estaban ahí todos los bichos entonces digo cuando se vayan los bichos ya empiezo yo a picar esto y mira mi isla mi isla no existe ya es que reventó toda la puta isla tío mira ya empiezo otra vez a quitar esto y ya me voy otra vez para el suelo ese ¿sabes? y sigo haciendo la casa la gente me está cancelando por matar a desfiles hostia ¿y esto? eh la gente me está cancelando por matar a desfiles y esto no mata más claro, claro, mata más ¡nooo! vamos a hacer una trampa de desfiles vale, mi casa pfff, está terminada ya casi, eh esta noche fiesta en mi casa en... sí en sí sí, sí vale ¿ya has terminado la casa tan rápido? sí es que es increíble mi casa es un puto zulo va a ser un monigo de estos, ya verás Dios, es increíble mi casa no, yo creo que me estoy dando cuenta de que el tejado está un poco bajo pero bueno es mejor que algunas algunos pisos que alquilan en Madrid vamos a quitar todo esto Dios quitamos todo esto vivimos cerca más o menos todos, ¿no? vivimos cerca más o menos todos, ¿no? yo estoy cerquita del spawn Dios vale vale haz un generador de piedra, pero... claro, claro y gama voy a hacer un puto generador de piedra, por Dios a ver pero aquí te monto un huerto que flipas, eh mira un generador de piedra no, pero... te monto aquí un huerto que vas flipar espera aquí pum, pum pum mira, pum, pum ahí lo tienes ahí está el... ahí está cuando lo he conseguido comida, eh ahí está tómalo vale, yo esta capa la quitaba para hacerlo más plano todo, ¿no? bueno, eso sí grande grande furcito ¿cómo? ¿cómo? Me ha asustado, hermano, cuando he visto eso Amigo No soy el único Lo ha hecho por no ser porque aquí no fuera lo único, la verdad Ha sido un bug Ha sido un bug Habla con los dioses que me devuelvan esa vida A mí también, a mí también Mierda, y ahora no me acuerdo dónde estaba mi casa, tío Ha sido un bug, entonces, culpa de Mariano Tengo los putos fantasmas Tengo los putos fantasmas Qué asco, tío Cómo lo sabía que hoy me moría una vez, tío Yo no me acuerdo dónde estaba Menuda F, eh Qué tonto, tío, qué tonto, tío Mola tener dos guidas Pone dos y X Cuidado La verdad es que mola Ha hecho juego que no fuera yo el único, tío Qué humildad, tío Qué asco, tío Está mal configurado el server Les voy a echar la bronca a los dioses No puede ser que me haya muerto Un año mínimo Tpm No, 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 no Otra vez no, eh No, 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 no No, no Vale, si me muero ahora sí que es... No, si me muero ahora sí que no cuenta Es respawn, es muerte de respawn, no cuenta No, por favor Hombre, Call of Duty, ¿no? Está feo el spawn kill Claro, claro, es spawn kill, no, no, no ¿Alguien puede traer comida al respawn? Que si no me voy a... me van a joder El día se ha entrado Yo iría, pero es que me persiguen los fantasmas O sea, me van a comer ¿Pero qué fantasmas? Cuando no duermes tres días hay fantasmas que te persiguen Y te pegan bocados en la calva Voy, 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 Charlie, voy Estoy muerto ¿Me habéis dicho? Voy, voy, Charlie No sé quién es que está aquí en medio, pero... Lucha, Charlie, joder Vale, se está haciendo de día Hostia, que hay zombis Guau, guau, guau ¿Me puedes saludar? Sí Charlie, te fui a salvar la puta vida, joder Porque viene detrás de mí a todo el mundo, no entiendo ¿Pero cuántos son muy bien detrás mío, bro? Dejarme, por favor Te salvé la vida, eh, Charlie Fui a tu casa a defenderla Ah, esto se ha iniciado Charlie, te salvé la vida O menos más Fui a tu casa a defenderla Te quiero, vale Vale Son tres demás Sí, sí Arde, arde Arde Mira si voy Mira si voy Hijo de puta ¿Ves? Tu cofre Ahí, ahí Ya lo viste, tu cofre Arte un par de escudos Porque te voy a dar tantas hostias Dios Puta madre Te van a tener que resetear las tres vidas Ven aquí, ven No, no Dios Estoy haciendo el suelo Me está quedando la booty ¿Qué más? La arena se hace en bloques Va, dame mis cosas Hijo de puta Me lo había quitado él ¿Estás usando mi lápiz, Lázuli? No Oh No, pero yo tengo Yo tengo, eh No Yo tengo también, eh Fuera de mi casa Fuera de mi casa lo mismo Espera, una más ¿Qué es barrido? ¿Barrido? Sí No tengo ni idea Pues barrido Espera que ven Que te barro A ver, ven ¿Qué quiere que te dé, hostias? ¡Uh! Vale Espérate que me dicen Me dicen que con esa flecha Le has dado a Gary Que está jugando A Cubecraft Por ahí El Gary está roleando, eh Está jugando Está haciendo un ultimate Y me está haciéndose un equipo De ingleses Y belgas Me lo abundes ¡No, mierda! Me cago en la puta Ya me están disparando, tío Es que claro, es de noche Habéis Os he dado las gamas Meterse a dormir ya Es verdad, dormí, dormí, dormí ¡Oh! ¡Auch! ¿Pero quién es que me está disparando? ¡Pero si es Corco! ¡Tú duermes! ¡Tú duermes! La puta que lo parió Mira, mira, piso como piso tu isla ¡Para! ¡Para! ¡Vete de aquí! Te mato, eh Te prometo que te mato, eh Que luego se me quedan las pisadas por ahí Y las tengo que limpiar Uf, te acaba de llamar sucio Me gusta Un higo está durmiendo, sí, ¿no? Sí Sí, puede ser Sí, sí Porque yo dormí y dormí Es que el que duerme no puede hacer cosas Claro A ver, duerme Mientras ellos duermen un poco Pero que Son dos segundos Claro Y que me díazco la cama Pero yo no tengo lana, eh Yo no tengo lana Yo os he dado tres de lana cada uno No, a mí no, a mí no O sea, igual me las daba antes de morir No, no Te las he dado ahora en la isla de Corco Tío, pues te prometo que no tengo, eh Hay siete de lana aquí Claro, claro Claro, claro Espera, voy a tu isla Eh, hacemos un túnel que interconecten las... Sí Sí, vale Pero si pasas de mi frontera te mato Hay que instalar una frontera en medio A ver, dame Dame esa lana Vamos a dormir juntos ¿Por qué estás ahí, tío? Acuéstate, cariño Aquí a mi lado Estamos durmiendo ya Estoy durmiendo Estamos durmiendo todos Sí Dale, dale Dale, dale Si no hay ni una puta cama Vale, vale Vale Vale, no puedo dormir porque tengo monstruos Barra B, Wank 4 Barra E, Wank 4 Vale, estoy dormido Vamos Vale, parta uno Yo, yo, yo Voy Hop Ya estoy Oh Oh Buenos días Gracias Qué locura Buenos días Españita Buenos días, España Y la espada afuera Tú necesitas muchas cosas de aquí, me parece a mí Esto se está para acabar ya, eh No, porfa Si me quiere ver Cuéntale ¿Y esto cómo lo puedo salir bien, chicos? Igual ya se come ¡Auch! Coño, pero ¿por qué siguen disparando si es de día? Chicos, es anti-roll esto No se puede Anti-roll Están pegando en zona segura, díselo Un hacha Corc, hazme una hacha Hazme una hacha Porfa Tienes que aprender a hacer tú la hacha Háztela No No me gusta aprender Quiero que me la hagan No te la voy a hacer Un momento ¿Sabes que me puedo hacer un pico de oro? Pero escucha, me la esqueleto se quema ¿Qué pasa? 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 Corc, te tengo que contar una cosa Ven Y el hacha Me la hago de pie Me la hago de pie Es que no chillo para Pero pilla metal Que metal hay muchísimo Para pelearme ahora, eh Sí, ya la podía hacer yo Una chiquita Toma Toma Toma, que toma ¡Ey! El cubo de oro ¿Dónde está? ¿Y el oro? ¡Anti-roll! ¿Qué no puedes? Pesao Coño ¿Dónde está el oro, chicos? ¿Te pueden morir ya las criaturas de mi entorno? Por favor Vale, te voy a decir una cosa El oro lo tengo yo Me cago en vuestra puta ¿Por qué tienes el oro? ¿Eh? ¿Por qué cogiste el oro? Porque Para hacerme un hacha de oro Pero no me la he hecho Pero vuélvela a dejar cuando Sí, sí, ahora la dejo Cuando acabes Me da miedo que me maten Pero tío No te la puedes proteger Yo me quiero hacer un cofre Pero me lo quiero proteger de Tito Pero A ver Ponemos una norma ¿Cómo que de Tito? Vale Y en Robe Y encontremos al ladrón Podemos Sacrificarle una vida ¿Cómo? Vale Me parece bien Y soy yo el Aquí ahora mismo Pero no vale hacer No vale hacer Robar cosas Es meterlo en el cofre de otro Para que lo pillen a posta Bueno, pero Habrá una investigación detrás Me estoy muy afectado La arena esta No la necesito yo para nada No la dejo Voy a robar todo lo que encuentro Y le voy a echar la culpa al chaval Alcita Sí Yo tengo una pinta de ser Un ladrón profesional La arena no la necesito para nada Tito, sirve algo la arena No, ¿no? Para hacer cristales Opción, creeper O sea, para nada, ¿no? Hombre, para ponerle cristales a tu casa Es a un oñigo Entonces me voy a quedar con un poquito Vale, esto aquí Cork Dime Cork Eh, mira Tú ves mi casa A ver Sí, la veo Está rodeada de cosas De bichos Vale, son diez Diez de hierro Limpiar, tío Bueno Es que esto Es que, tío Es que no tengo comida, tío Si tuviera comida iría yo Pero es que no puedo Como sea, Corko El que haga las investigaciones Le hemos leado Ya podéis Vale, vale Está limpio Está limpio Tengo un creeper por ahí también No, no Lo maté Lo maté Con el arco Dios Bueno, el arquero Sí, sí Yo a tope No, no Digo que hay un arquero aquí atrás Bueno, bueno, bueno Aquí hay todo ¡Ah! Es que me muero ¡Uf! ¡Uh! No me he muerto Porque tiene una cría Casi revienta tu casa Charly, perdón Otro en el agua En el agua Dios Voy a fuego ya A ver, Charly Yo voy a full Nada Ya tengo la mejor casa del pueblo Dime Dime A fuego Que empiece a tocar mi isla Empezaré a hacer esto Para, 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 para Para, para ¿Que me revientas? Me matas ¡No! No puede ser ¡No puede ser! Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me suicido una vez Y te doy mi vida Yo le quitaba una vida Yo le quitaba una vida Yo le quitaba una vida Porque era innecesario O sea, no era ni una pelea Ni una guerra Ni nada Es que no Ha sido lo más anti-roll Que ha habido nunca, eh Sí, sí Anti-roll Pero de calle Ha sido anti-roll Cool, eh ¿Pero por qué me disparas? Hijo puta Yo le, yo le quitaba una vida La verdad Necesitamos un dios Vale, a ver Parte No, no, no Esto hay que hacerlo bien Vamos a hacer Tenemos que hacer un evento Sí, una sacrificación Venida, venida al respawn Claro, tenemos que ir Tenemos que ir todos al spawn Y hay que sacrificar A Corco Para que la vida Sí Sea para Spurs ¡Hola! Que le he perdido todo Hijo puta No, pero está aquí Está aquí todo No, no, no No lo toques Si lo tocas son dos Lo tocas son dos vidas menos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, a ver Vale A ver, necesitamos un dios A ver Con las X En los corazones Mierda Y ahora no me acuerdo Dónde estaba la casa El dios está muy presente Está muy presente Mierda ¿Dónde estaba la casa? Tenemos un Evento Corco ¿Estás preparado Para que liberemos tu alma? Necesitas una purificación Y mi Ha portado malamente Vale, ¿dónde estás? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde están mis cosas? Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Después de haber Acabado con la vida De Juan Demonio Sin tener ningún tipo De problema conmigo Una acción totalmente anti-roll Yo te condeno A muerte Ahora mismo No, no pego No sé por qué no pego Cuéntala, eh Cuéntala, eh No al suelo No, no, no pego Para, para, para Mátame Yo te condeno Parad A muerte No, pero ¿por qué tengo yo otra vida? Claro, se la ha quitado él Para ti La que te ha quitado él Claro Yo acabo de Siempre te recordaremos Muchas gracias por la vida Gracias por la vida Adentro del party Afuera de la calle Se escucha mi voz Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuera el boss Todo el tiempo ha pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo Son mis campeones Adentro del party Afuera de la calle Se escucha mi voz Bajé de show a las 12 Y llegué a Argentina a las 6 Amén 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 ¡Gracias!